buenas tardes como están realmente no era lo que lo que tenía pensado para hoy pero dado el ataque y que lo sufrimos nosotros decidimos cambiar el vídeo que estaba planificado para hoy por este nuevo los pongo un poco en ambiente el nuevo virus que está llegando por mail que amenazan diciendo que tienen vídeos tuyos mientras estabas masturbando te o realizando viendo vídeos pornos y autocomplaciéndote en dicho mail mandan tu cuenta de correo y tu contraseña la contraseña exactamente no es la contraseña de tu mail es una contraseña que tú utilizas para registrarte en algún sitio web qué pasa muchas veces la gente utiliza la misma contraseña para el registro web como para sus cuentas o sea para todo usa la misma cuenta entonces ahí ya es más complicado detectar de dónde es pero a mí me llegó personalmente me lo mandaron a mí diciéndome este es tu mail y esta es tu contraseña la contraseña no era la del mail pero si era la que yo uso en todos los registros web por lo cual asumí de que el ataque no viene a cada uno de los usuarios sino de que se ve que hackearon alguna página web con toda su base de datos de contraseñas y ahí tienen usuarios y contraseñas entonces generaron una amenaza que dice algo así como lo que está en pantalla lo puse en español para que entendieran el de la izquierda es el original es el que está en inglés a la derecha se los traduce bien dice bueno soy elna este es tu pase correcto o sea tu password donde ahí ponía mi password dice tengo la grabación de su cámara web que muestra sus actividades estimulantes y el clic que vio en el vídeo porno por este sitio tenía mi puerta trasera funcionando te ves atractivo en el vídeo o sea ya de arranque esto es mentira no tienen ninguna puerta trasera o sea que de ahí ya arrancamos con la mentira no viene por ahí el tema del virus sino que eso lo usan como para asustarlo bien tenemos cada uno de sus correos electrónicos con amigos de facebook desde que desde que mi malware me dio acceso a ellos otra cosa que es mentira no tienen nada enviaré su vídeo a sus amigos a menos que me pague seis mil pesos a través de bitcoins dentro de las próximas 24 horas a la siguiente dirección acá ponen su cartera su wallet del bitcoin copie y pague la dirección porque es case sensitive una vez que se envíe el dinero destruiré su grabación y todos los demás detalles que tenga sobre usted si no recibo el dinero enviaré su grabación a cada contacto suyo considere con respecto a la humillación que recibes tenga en cuenta si desea estar en una relación importante exactamente cómo va a afectar quieres una prueba responda con sí y enviaré su grabación por correo electrónico a siete de sus contactos de correo electrónico al instante no tienen nada obviamente que la prueba nadie le va a decir que sí porque la prueba que sería que me manden a mí algo no que le manden a mis contactos ya la el vídeo que tiene o sea más que nada es para para alertarlos de que no no existe tal grabación no tienen grabaciones de nadie simplemente es una amenaza y si puede llegar con la contraseña que es lo que más asusta cuando yo lo dije como tiene mi contraseña pero enseguida pensé digo no esta contraseña es la única que uso para sitios web así que no era que estuvieran ni en mi máquina ni que tuvieran la contraseña de windows ni de mi correo ni de mi host ni de nada simplemente tienen la contraseña de los sitios web que yo uso que realmente son muchísimos entonces no puedo saber en cuál atacar les traigo esta página que les va a quedar en el link bien donde ustedes pueden poner su dirección de mail yo voy a poner mi dirección disculpen que esté tapada entenderán por qué la tap y acá enseguida salta o no o sea puedo estar en peligro cinco páginas en las que yo estoy registrado fueron atacadas bien así que entonces ustedes pueden verificar como modo de protección pueden poner su mail aquí no les va a pedir nunca una contraseña ni nada simplemente es un mail donde va a decir bueno mira entonces yo tengo esa cuenta la uso para dropbox y en el 2012 12 sufrió perdón desde el 2012 en agosto del 2016 robaron muchas contraseñas de ahí 68 millones para ser exactos la uso en linkedin desde mayo del 2016 y en los últimos cuatro años no me voy a leer todo pero se hackeó en el 2012 perdón acá y sufrieron muchos ataques online spam bot en agosto del 2017 y también sufrió 711 millones de direcciones de email fueron robadas y contraseñas en taringa 2017 o sea acá pueden ver las páginas que ustedes se registraron que contraseña usaron y cuando fue hackeada entonces de ahí pueden tomar como precaución cambiar su contraseña la que usaron esas páginas y yo les recomiendo siempre mantener la contraseña que ustedes usan para cosas bancarias solamente para eso tanto que sean tarjetas estados bancarios acceso a bancos eso usar una para todos esos bancos bien otra contraseña para lo que es el mail importantísimo que sea otra distinta y otra contraseña para todo lo que son los accesos web cuando ustedes se quieren registrar en algún juego si quieren registrar nego usen otra contraseña por más de que usen el mismo mail usen otra contraseña bien bueno este es un poco el vídeo de hoy quería dejarles eso en claro y que no tengan no vayan a hacer nunca un giro antes que hablan ni que hablar de eso no vayan a hacer un giro porque nunca van a tener datos ustedes y si tienen tampoco van a parar el ataque por eso el único van a conseguir que los extorsionen más y que manden en su dirección a otra gente diciendo miren que esta gente paga entonces después les van a intentar atacar por todos lados con cosas de verdad así que nunca pagar un rescate de información ni un pago de esto de amenaza de extorsión y que tengan en claro que esto es mentira no tienen nada y es simplemente una extorsión bien espero que les guste que les ayude si alguno tiene alguna duda no dude en consultarnos en los comentarios si alguien le llegó y tiene miedo o quería girar la plata o algo pregunten no molestan nosotros les contestamos lo antes posible bien bueno no te olvides suscribirte para acá si te gustó esperamos que sí y que nos ayudó apoyen gracias a todos los que nos están apoyando y bueno comentar y contaros a ver si ya te llegó si no te llegó y cómo lo viste si te asustaste no te asustaste bien bueno que pasen muy bien bueno y hasta el próximo vídeo